Si cariño me diste, con amor lo pagué Cada quien dio lo suyo, tú trajiste lo tuyo, yo lo mío te entregué Si después me engañaste, no te debe importar Que no voy a llorarte, pues con solo olvidarte, estaremos en paz No concibes ahora, que pueda olvidar, después de haberte dado el corazón Son las leyes del mundo y no van a cambiar Y el pago debe ser obligación Si cariño me diste, yo te di mucho más Cada quien dio lo suyo, yo lo mío, tú lo tuyo Ahora estamos en paz Cada quien dio lo suyo Y vivamos en paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!